Hola a todos, bienvenidos al nuevo capítulo de Tomodachi Light y estamos aquí en la isla destino y hoy pues nos toca gran Tomodachi con que bueno, venga, vamos a entrar a ver qué tal, vamos a ver las noticias, a ver qué novedades tenemos y nos las da, nos las da Jorjito y en code a ver, el arte de Ana uy, vamos, fiesta y no me enteré es que soy la leche soy buena, eh que le dan sal bueno, bueno, venga, vamos a entrar a ver qué tal están y vamos a ver a los dos nuevos miembros de la isla que son, ah, que son los dos Adrianes, se llaman los dos Adrian bueno, ahí tenemos a Capitán con Rubén pero yo me voy arriba y venga, tenemos aquí a uno de nuestros nuevos miembros que seguramente, a ver qué es lo que le pasa, está en el espacio hola y venga, vamos a ver venga, a ver que se vayan a hacer amigos ¿cómo los diferenciamos? este va a ser el Adrian astronauta y el otro Adrian y este Adrian astronauta sí venga, ahí vamos a darle algo de comer al chaval que vamos a darle de esto que no le gusta casi nadie, no sé qué será toma, a este le ha encantado y subimos de nivel bueno, pues vamos a darle a ver, a ver un objeto le vamos a dar un saco de boxeo para que entrene porque para estar en el espacio tiene que tener una capacidad muy buena física y a ver qué nos dice oh, ya empieza a ser baguete un astronauta no puede ser así, por favor venga, vamos a ver otro Adrian es que se llaman los dos Adrian, qué fuerte ostras estaba todo empanado, ¿habéis visto la cara? bueno buenas ojo que no, si está el muertecico de ella venga, vamos a darle chili con carne a ver qué tal a ver si le gusta bien bueno estamos para quien no lo sepa en Tomodachi mano y a ver es feliz, es feliz eso es bueno la felicidad es la base de todo venga, vamos a ver a San Samantha buenas te voy a dar de comer a ver qué puedo darte te voy a dar muslo de pollo hola Ninuta y está comiendo bien, genial pues vamos al siguiente venga, dice que si nos apetece jugar vamos a decirle que sí y empezamos a ver un kiwi polenta vale bueno, pues ya tenemos aquí nuestro kiwi la pareja del kiwi sale mira esto estaba aquí venga, a ver qué tenemos aquí soy yo bien aquí qué tenemos la polenta estaba aquí a ver este qué me falta ostras pues perfecto ahora ya lo tenemos venga y nos han sobrado dos corazones no está mal y venga vamos a continuar gracias y venga a ver qué vamos a coger la cajita pequeña a ver qué nos sale una cuchara de madera vale genial y venga vamos a continuar sí la verdad es que sí que tengo hambre siempre que juego a tomodachi me entra hambre es que sois unos glotones vamos a ver a José David está ahí haciendo deporte venga vamos a llamarlo para darle de comer dice bien en darle unas bermudas para que esté así más cómodo y venga vamos a ver qué le damos a ver a ver oh está muy muy hambriento así que vamos al saltimbonca dice no es que tenga tanto hambre pero están hambrientos a ver parece que le ha encantado pues genial ya lo dejamos ahí tirado lo hemos hecho venir para nada bueno no que se ha puesto las botas el tío uy qué filósofo están filosóficos venga vamos a ver a oscray oscray la verdad es que es mortal tiene unos puntos este este mil guay me alegro de haberte podido ayudar a ver pues si va muy guapo así porque venga vamos a buscarle a ver a ver que le podemos dar oh lo fastidiamos venga vamos a ver que le damos a ver a ver a ver vamos a ponerle otro traje pero a ver oscray 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 me voy a poner este es un poco putadilla la verdad perdón por la palabra oye pues le queda bien y todo eh ala ya está el rey del pot a ver a ver que me das ala no quiero medicina no quiero tanta medicina si no os pone luego malos nunca venga vamos a darle que le puedo dar risotto vamos a darle risotto si yo creo que es genial y a ver parece que le ha encantado genial y subimos de nivel y bueno vamos a continuar a ver que le podemos dar ya tiene una báscula yo creo que le voy a dar unas maracas toma ahí vamos le quedan que ni pintadas con el traje de super rey del pot con que vamos claro hay que aprovechar cada momento y venga vamos a ver la siguiente que es María Antonia que está en la cafetería pues vamos a llamarla mire también con su traje fashion y a ver hola vamos a darle salmón a la menuar mmm que rico vale está toda feliz le ha gustado un montón y subimos de nivel guay venga vamos a buscar ahora una canción le voy a dar una canción de Tezno ea ahí está marchosa y que nos dice no por supuesto que no y venga vamos a continuar vamos a ver a Marina a ver que nos dice ay vamos a darle rosbitt de ternera con salsa de soja yo le tengo alergia a la soja y a todos sus derivados parece que le ha encantado y subimos de nivel vale a ver si le podemos dar una muletilla no todavía no pues le voy a dar también un objeto le voy a dar un kit de danza de danza hula 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 venga venga vamos a ver que tal vale ahí lo tiene y a ver su reflexión del día bueno bueno fallos los tenemos todos vamos a ver a Ethan vamos a buscar vamos a buscar a ver que hace la cafetería bueno vamos a salir estáis solico tomando su café vamos a fastidiarle el café pero bueno por una buena comida y a ver me ha dicho venga chula venga chula en serio este chaval que va parece que sabía bien genial ya a ver que nos cuenta oh mira lo que mono se le puede llevar a cualquier parte y vengamos a ver a nadie a ver joder las galletas han sido mortal madre mía soy la monstrua de las galletas es que eso está muy mal se lo voy a decir a todo el mundo para que sepas te está viendo todo el mundo te va a ver todo el mundo en youtube hombre ya me parece muy feo toma tofu parece que le ha encantado y venga vamos a darle algo más que aún se nos queda con hambre le podemos dar cerecillas a mi me encantan y a mi queca también genial y a ver a ver que me he quedado venga vamos a ir a otra casita evita evita madre mía fue la más votada para quedarse en la en la casa no sé quién será esta chica pero bueno venga vamos a ver además tampoco es que sea el mi más llamativo con el que más cosas divertidas haya hecho yo creo que el mi más divertido hasta ahora el que cosas más graciosas hace y dice subscribe pero bueno debe tener muchos amigos y eso está muy bien también oh vaya y venga vamos a ver el siguiente en llamativo no me refiero a que no sea un mi bonito ni nada si me refiero al que más cosas diga o algo al que más interactúe no vayáis ahora a pensar mal que a mi todos me gustan a ver pero hoy están todos diciendo lo mismo la verdad que parecen discos rayados parece que le ha encantado genial genial a ver pues quédatelo quédatelo dale un hogar a verlo si se ve el perrito no está no está oh está haciendo el avión está haciendo el avión a ver a ver dónde está ahí va me he equivocado da igual da igual venga mira por lo menos le hemos hecho salir del trabajo un momento buenas a ver eso está bien hay que estar seguro de uno mismo vamos a un desayuno inglés mira que cosa más buena a mi todo lo que es la grasa es que me encanta y mira que es malo no hay que comer grasa que no es sana pero está muy rica le subimos de nivel vamos a darle una canción de rot y venga voy a hacer como Alex y Gus son super amigos en la vida real voy a hacerles ahora cuando acabe de hablar con todos les voy a hacer una cancioncilla que se vayan a cantar juntos venga vamos a darle algo de comer a este chavalín pasta boloñesa a ver que le parece vale le ha gustado más que gustar le ha encantado ostras le ha gustado más que el jamón en serio el jamón es que a mi me pierde ah pero eso no los pasa a todos no te preocupes es normal y aquí tenemos a María a ver a ver que estaba ahí relajadita buenas y venga uy va me equivoco vamos a darle vamos a darle minestrone de este toma minestrone a ver si le gusta parece que sabía bien vale hoy están aburridillos no me están pidiendo mucha cosa pero bueno que se le va a hacer venga vámonos a la sala de conciertos porque me parece que ya no quieren nada estos chicos madre mía que aburridos estáis voy a ir aquí a buscar mi dinerito venga todos a poquinar así así genial y bueno ¿quién está en la cafetería? ah mira estos se acabarán juntitos a ver si se me casa no algo que me dijo el tío que estaba loco de amor por ella pero nada que no se casa con ella y venga vámonos a la sala de conciertos vamos a cantar en grupo ah no tengo que editar un grupo que me equivoco a ver crear o editar un grupo crear un grupo vale y los componentes van a ser Alex y Gus a ver ah no se puede nada pues otro día haremos la otro día lo hacemos que les tengo que dar las mismas canciones a los dos para que se pueda así que nada vamos a ir dejando el capítulo de Tomodachi espero que os esté gustando la serie y ya sabéis pues el fin de semana pondré lo que son las votaciones para que podáis votar a los mis que más os gusten para salvarlos y que sigan en la isla el domingo echaremos a cuatro en el directo el domingo a las nueve de la noche será el directo echaremos a cuatro y entrarán dos nuevos y así hasta que se vaya vaciando la isla con que nada un besito a todos y nos vemos en el próximo chao